...el colegio, hasta que el señor alcalde no se presente, no hay clases en este colegio, en este primitivo palabra. ...el gerlinda Plaza Morales, el doble agosto, y les vengo a presentar una inquietud. Señor alcalde, vemos que en este colegio los estudiantes que viven lejos no tienen recursos para transportarse acá, y necesitamos que nos cumplan un transporte bueno y sano para los estudiantes. Buenas, mi nombre es Nayeli Hernández Suárez y soy del grado 12. Vengo también a presentar una inquietud. Los estudiantes, la mayoría de los estudiantes están estudiando en un mismo salón. Necesitamos que nos arreglen las aulas. También que nos organicen el comedor, porque no tenemos los recursos necesarios para poder comer. Muy buenos días, mi nombre es Emily Martínez López, del grado noveno, y les venimos a presentar otra inquietud aquí al centro educativo Primitivo Palacio, y es que estamos necesitando docentes. Buenos días, niños, para todos ustedes y niñas. Como presidente de Brisas, el líder de aquí, de todas maneras, los que tomaron la decisión de hacer un paro aquí en este colegio Primitivo Palacio, fueron ustedes, por las necesidades que tiene este colegio, y que ustedes están estudiando en unas condiciones muy pésimas. No tienen restaurante, no tienen salones, no tienen sillas, no tienen mesas, muchas cosas que les hacen falta, profesores, el bus escolar para ustedes viajar, todas esas son las necesidades. De todas maneras, muchachos, ustedes deben de ver si de pronto el alcalde los atiende, los escucha, para que hable con ustedes. Como líder, le pido también al alcalde que por favor hable con ustedes, que converse con ustedes para que escuche las necesidades que ustedes tienen. Me da idea y me da tristeza de ustedes, porque yo como líder también conozco la necesidad que ustedes tienen. Gracias. ¡Montón! ¡Su hijo es estudiante y usted es trabajador! ¡Amigo, mi hijo! ¡No besamos, no besamos, no besamos, no besamos, su hijo es estudiante y usted es trabajador! ¡Amigo, mi hijo! ¡No besamos, no besamos, no besamos, su hijo es estudiante y usted es trabajador! ¡Amigo, mi hijo! ¡No besamos, no besamos, no besamos, su hijo es estudiante y usted es trabajador! ¡Amigo, mi hijo! ¡No besamos, no besamos, no besamos, su hijo es estudiante y usted es trabajador! ¡Amigo, mi hijo! ¡No besamos, no besamos, no besamos, su hijo es estudiante y usted es trabajador! ¡Amigo, mi hijo!